Sonrían, por favor, en las calles no queremos el truño, no queremos esa persona irritada, queremos la facilidad, queremos la armonía entre todos los que están en las calles, los que están transitando, los que están ahí escuchándonos, por favor, sonrían. Y a los conductores, una vez más, levantan el pie del acelerador, lo importante es llegarnos a chocar. Le doy la bienvenida a Roberto Mateo, Mateo, con la actividad deportiva Cristiano Ronaldo, se arrolla la negociación con su nuevo equipo de Arabia Saudit. Señores, 200 millones. Bueno, sí, saludos, Reyes, saludos a los amigos oyentes. Sí, se rumoraba de 200 millones por dos años. Estamos hablando que cada año le va a salir a 100 millones. Son buenos, son buenos para Cristiano Ronaldo, que va a jugar, va a jugar en unos minutos su selección de Portugal contra Suiza ya para cerrar lo que es este octavo de final de la Copa Mundial de Fútbol. Y debo decir, entonces, debo decir que Marruecos ha dado la sorpresa en estos momentos, derrotando a la selección de España. Dejaron a España en el camino. España que por segundo mundial en forma consecutiva, termina yéndose para su casa en octavos de final, señores. Y Marruecos, que la única ocasión que ellos habían podido llegar lejos en un mundial de fútbol, fue en el 1986 cuando perdieron en octavos de final, que llegaron a esta instancia, pero hoy acaban de pasar a cuartos de final, que su rival será el que gane ahora entre Portugal y Suiza, que comienza a las 3 de la tarde. Así que fue en tanda de penaltis que ganó Marruecos 3-0 a la selección española. Ya ustedes saben cómo están los españoles dando grito en estos momentos por esa derrota y entre qué rival tan inferior como la selección de Marruecos. Por eso es que dicen que no hay enemigos débiles. No. No hay enemigos débiles. Usted tiene que enfrentarlo como quiera. Entonces, ya pasando del mundial, hablar de que hoy se reanuda la actividad en el béisbol invernal dominicano, con tres partidos, donde las Estrellas Orientales estarán viajando a San Francisco de Macorís a enfrentar al conjunto de los Gigantes. Philly Valdés será el lanzador que tiene en conjunto de las Estrellas Orientales, buscando todavía su primera victoria en esta temporada. Tiene récord de 0-2 y un promedio de carreras limpias de 3.81. Y por el parte de los Gigantes va Willy Peralta, debutando en el día de hoy. Ya en el Estadio Quisqueño Juan Marichal, los Tigres de Licea estarán recibiendo a las Águilas Sibaeñas. Rubén y Celías, quien viene ayer de ganar como lanzador el pelotero estrella de la semana. Tiene récord de 3-0 y 1.31 efectividad. Enfrentará a Álvaro Abreu, que tiene récord de 0-1. Entonces, con una efectividad muy alta, porque en su debut no le fue nada bien, que por cierto le estará lanzando por primera vez al conjunto de las Águilas. Y en la Romana, entonces los Leones del Escogido enfrentarán al conjunto de los Toros del Este a partir de las 7.30 de la noche. Brent Honeywell será el lanzador que tiene en el conjunto de los Leones. Y Carlos Hernández lanzará por el conjunto de los Toros del Este. En cuanto al baloncesto de la NBA, en el día de hoy solamente se jugarán tres partidos, comenzando a las 8.30 de la noche. Detroit entrará enfrentándose al conjunto del Heat de Miami. A esa misma hora los Lakers de Los Ángeles y LeBron James jugarán contra el conjunto de Cleveland Cavaliers. Y a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, perdón, Dallas Maverick enfrentará al conjunto de Lembert Nogues. Son los únicos tres partidos a jugarse en el día de hoy en el baloncesto de la NBA. O sea, ayer Boston estaba en cancha, pero no jugó el dominicano Al Horford. Ya ustedes saben que Carl Anthony Towns entonces se mantiene fuera por asunto de lesión. Y en ese compromiso que Boston enfrentaba a Toronto, lo ganaba Boston 116 a 110. Donde, por cierto, los jugadores de la semana en el baloncesto de la NBA fueron Anthony Davis, del conjunto de los Lakers de Los Ángeles, que se lo llevó en la conferencia del oeste, promediando 37.8 puntos por juego, 13 rebotes y 3.3 bloqueos. Llevó al conjunto de los Lakers a un récord de 3 y 1 la semana pasada. Y en la conferencia del este, lo ganó el jugador del conjunto de Brooklyn X, Kevin Durant, que también llevó a su equipo a récord de 3 y 1, promediando 33 puntos por juego, 7 rebotes y 5.5 asistencias. Entonces, reitero, a las 3 de la tarde, entonces, Portugal, me imagino que Cristiano Ronaldo hoy va a celebrar esos 200 millones que pudo conseguir de contrato, tratando de llevar a su país, entonces, a cuartos de final cuando enfrenten a Suiza. Gracias, Mateo. Siempre a su orden. Sugerencia financiera, ten cuidado con las deudas, y ahora también tiene que tener bastante cuidado con el coronavirus, porque los seguros no te cubren el tratamiento. Y por lo más barato que salga, son 10.000 pesos en todos los medicamentos que se necesitan para el coronavirus. Vamos a tener bastante cuidado. Usen mascarillas y, por favor, lávense las manos y mantengan el distanciamiento. Voy a la pausa, regreso con las ruedas y cierro con Ascanio Abreu, el gastroenterólogo. Se quedan con nosotros. Aquí damos más. Vale, gracias.